¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! Hablo, hablo, desahógate con nosotros. No estamos en cura. Hey, we're the children, ¿qué es lo que te dice? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Todo bien, gracias Papá Dios, súper agradecido por la invitación. De verdad, de verdad, estamos por aquí por Santiago de Media Tour, estando a representar a los que se te nota en la mirada, Mr. Frailer Record, la compañía de nosotros, y trabajando duro. ¿Tú supiste? Ok, vamos, el nombre, ¿cuál es tu nombre? Kelvin C. Kelvin C. ¿El tuyo? El prrrrra. No, yo creo que era el tímido, porque todo el tiempo tímido, ojo. Lo que pasa es que yo casi no hablo hasta que me, tú sabes, me espullen, a mí me gusta que me espullen, pero entonces yo hablo. Ok, ¿y el tuyo, Madito? La melodía de los frailes para el mundo, el rey del sentimiento. Ok, primera pregunta, ¿cuál es la experiencia de ustedes al hacer un trío? Bueno, en verdad, en verdad, la experiencia de los tríos. La tinta que se une, la vaina. Especifica bien. Ok. Habla claro. ¿Cómo se da esa junta de ustedes? Ustedes tienen proyectos diferentes cada uno, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo se da la vuelta? Todo inicia una mañana. En mi casa nosotros, el príncipe primo mío, viene la melodía allá, o sea, con nuestro hermano también. Un mes, ¿y la aceptación? ¿Cómo ustedes ven el movimiento de este tema? Eso está pegado en los frailes. Los chamaquitos de cinco y de diez, tú lo ves. Se te nota una película. Ok. De hecho, desde que no se está pegado, porque iniciamos con un video casero, y lo lanzamos así y se volvió a mirar el video. Bien. Entonces, ahí está que estamos pegados, ¿verdad? ¿En Chile? Tú supiste, Venezuela. ¡Ey, aguanta! Todos esos países nos están esperando por allá, con Dios por delante. El trabajo se está dando nota. El trabajo se está dando nota. Como debe de ser. Entonces, Santiago, 30 caballeros. Primero, a ver, que vienen a Santiago, ¿ustedes frecuentemente visitan esta zona para acá? Ya hemos venido un tiempo anterior a un concurso en el teatro ahí. Sí. Incluso fuimos a estar los primeros en, en, ¿cómo se...? En primer lugar, en el Teatro del Cibao. Una vez que vinimos a concursar aquí, nada más hemos venido dos veces, con esta, de mano de Mr. Fraile. Tú sabes, a romper. A romper, como siempre. Y esperemos en Dios que se dé más grande la mano. Una pregunta, ¡pam!, se pega el tema. Son tres artistas que de manera individual tienen proyectos. ¿Qué va a pasar ahí, entonces? Eh, mira, lo que voy a decir. Somos tres artistas, pero pertenecen para una compañía. Ah, ok. ¿A qué compañía pertenecen ustedes? Mr. Fraile Records. Ok. No hay problema, no hay problema. Somos una compañía. Es decir, que si, es decir, que dice, pegó una vaina, son tres artistas que van a tener un solo concierto. Claro, aunque nosotros, aunque se pegue, como quiera, a mí me va a salir. Vamos a necesitar doble boni, vaina, dale, nada. La gente se va a dar un show, una película. ¿Cómo es el show de ustedes? Háblenme del show de ustedes. ¿Qué puede esperar una gente que vaya a una actividad de ustedes? Los únicos artistas que hacen show con guitarra. ¿Cómo? Urbano. ¿Cómo así con guitarra, hermano? Una vaina es hoy, internacional, que vamos a ir a un estudio, tú me entiendes, en vivo, en fiesta, como quiera que sea, nosotros rompemos, donde quiera que vamos. Es increíble, es increíble el tiempo que tenemos y aparte de cada vez que cantamos, siempre la gente, en vez de darnos una opinión negativa, lo que nos dan una opinión positiva. Todo el tiempo, porque siempre lo que hacemos, la gente lo adquieren y le gustan y lo que nos da ánimo a seguir tirando para adelante. ¿Dónde le damos seguimiento a este tema? ¿Dónde lo encontramos? La gente que esté sintonía, vivo con la emisora, que quiere buqueta de grasa. O la gente lo puede encontrar en todas las plataformas digitales, al igual que pueden entrar a YouTube, cubrirse al canal Mr. Fraile Records, seguimos en Instagram, Brandy, que viene en sí, 04, Julio en la melodía, de los Frailes para el mundo y al día. El más tímido de los tres, ¿cuál es? Yo. Yo soy el más tímido. ¿Cómo? Ah, pero no vamos a pelear, diga yo soy el más tímido. Estamos peleando para ver quién se gana. ¿Están comandolizando por mi timidez? El más tímido soy yo. ¿Y el más tígeres? ¿Cuál es el más tígero de los tres? No, somos, 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 tú me entiendes. Fíjate en el Florio. ¿El pariguayo de los tres cuál es? El Florio. Lo único que le digo, tengan cuidado si los tres se enamoran de la misma mujer. No, tranquilo, nosotros somos hermanitos de chiquitos. Anda, es decir que los tres no hay problema, pueden compartir la novia. No, no es que compartirlas, pero si no, que no hay ni que ni que piensa ni que piensa. Cuidado con eso. Hay diferentes tipos de mujeres, hay una que la comparte privada. Ok, ¿cuál es el tipo de mujer tuya? Esa es una marquita sana, tranquila, bacana. Esa es bacana. Sana, tranquila y bacana. Esa es bacana. Ok, ¿cuál es el tipo de mujer tuya? Ah, el tipo de mujer mío, mi loco. Tú supiste el niño. Es por el momento, ahora mismo es por el momento. ¿Así que tú estás de antojo? Sí, de antojo que yo estoy ahora mismo. Ah, el tíger. Vamos a ver si es la que tú eres tígeres. No, la mía está ahí tranquilita, gracias papá Dios. Ah, tú tienes una tuya cuarta. Claro, yo sé que ella está ahí activa también. Saludos le mandamos por aquí. Sabe que yo la quiero y ella tató. ¿Cuándo tendremos una presentación de ustedes en el Cibao, vainita presentación? En el Cibao, próximamente estaremos el sábado. Estaremos con el Nene La Menaza. ¿Cómo? Con el Nene. Con el Nene Paulino. Ah, pero espérate. Con Noriel también. ¿Con quién? Con Noriel. Con el Nene Paulino. Con el Nene Paulino. Con el Nene Paulino. Ah, pero es por una vaina. Es una vaina. Una vaina. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿Dónde? Con causa de por los niños, por leucemia y... Una inauguración de la hogar casa, hogar Camila. Ok. Pero yo estoy viendo como una guitarra. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer con esa guitarra? No, dale a la mostrar a la gente que en verdad uno la tiene. ¿Tú me entiendes? Ok. ¿Ustedes quieren hacer un poquito en vivo de este tema? Dice que no hay que usar auto tú, como es mucho artista, porque tú lo ves solo, es muy bonito. Y al final tú lo pones en vivo y es... ¿Qué es lo que yo quiero hacer con ese trabajo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con ese trabajo? ¿Están afinados los tigres y preparados para demostrarle a la gente del Cibajo? Claro que sí, claro que sí. Lo vamos a demostrar que en verdad uno la tiene. Antes, el número de contrataciones de ustedes, muchachones. Importante. Número de contrataciones. 829. 450. 450. 6706. 6706. Y nos pueden contratar por ahí, yo te sabe. Se analizan por la gente dura. Se caemos ya. Nos pueden encontrar en toda la tienda digital, en mi Instagram como arroja yunlamelodía. Que se apurecen ahora, que estamos baratitos. Estamos ahí. Sí, sí, sí. No, pero esto está bien. Ok, vamos con la muchachón entonces. Atención, República Dominicana. Aquí está Kelvin, aquí está Prandi. Aquí está la melodía. Y ahora van a demostrar que ellos a nivel de guitarra no es llueveras. A nivel de guitarra, pero hacen su verdadero trabajo. Un trabajo organizadamente, tú me entiendes. Y ahora lo vamos a demostrar. Y tú el que no está escuchando, que deje su opinión aquí en la emisora. Y que tú estás claro de uno, que tú no vas a seguir. Tú estás claro. Ok, vamos arriba con los gallos. Vamos allá. ¡Dice! ¡Suscríbete! ¡KY! Que se te bote la mirada, que tú me quieres besar, que tú me quieres besar, que conmigo quieres estar Yo sigo aquí, sigo pensando en mí de nuevo, baby junto a mí, sigo pensando en mí, y quiero verte de nuevo, baby junto a mí Si morres en las caras se te nota que me amas, no vuelces pero de nuevo te quiero en cama, si tú quieres hacerme un hueco, te doy mi número y me llamas Yo voy y te quito la cana, que te tengo aquí, que te falta hacer pero eso no implica que me enamoré, esa boca tuya goza por la mierda de nuevo, baby junto a mí me la quiero Que se te bote la mirada, que tú me quieres besar, que te bote la mirada, que tú me quieres besar, que te bote la mirada, que conmigo quieres estar Baby yo quiero tenerte, por siempre yo te quiero a mi lado, por ti yo hago lo que sea, pa' mí por ti yo hago lo mandado Yo sé que a mí tú me quieres, por siempre negra yo te he amado, no dejes que te metan, pides a ti, no más tu mundo pa' su lado Me enamoré y te fallé, por eso yo quiero pedirte perdón y que tratemos de hacer lo que nunca pudimos hacer, mami en el colchón Ya te noté la mirada, que todavía me quiere y que te la pasa diciendo que si te hago falta tú crees que te mueres, tú puedes llamar cuando tú quieras Solo llámame, pero de cualquier manera, mami yo quiero estar contigo y hago lo que sea, yo sé que lo piensas y también que lo deseas Solo llámame, pero de cualquier manera, mami yo quiero estar contigo y hago lo que sea, yo sé que lo deseas Que tú quieres ser contigo y hago lo que sea, yo sé que lo deseas, que te bote la mirada, que tú me quieres besar Que te bote la mirada, que conmigo quieres estar, y yo sigo aquí, sigo pensando en ti Y quiero verte de nuevo, baby junto a mí Hey, pero una vaina vieja, una vaina vieja Habla ahí, habla ahí Hey muchachos, miren, primero quiero felicitarlos, el concepto está muy bueno, está muy digerible, fresco, melodía y toda la vaina, estamos cansados de esta voceadera En la parte final, un saludo especial a la gente del CEO de cada uno de ustedes y que sigan apoyando el proyecto porque me voy, me voy, me voy, me voy No No